Tú y yo, por fin, tú y yo, románticos los dos, sin más sentir que oír el corazón latir feliz al son de nuestro amor, de nuestro amor que va diciendo así Tú y yo, por fin, tú y yo, y la felicidad de ser y estar, amando sin cesar, vivir y soñar teniendo una ilusión dentro del corazón, de las penas no tengas temores si tienes amores, que los besos borran sin sabores, y la vida canta más feliz al son de esta canción Tú y yo, por fin, tú y yo, y la felicidad de ser y estar, amando sin cesar, vivir y soñar teniendo una ilusión dentro del corazón De las penas no tengas temores, si tienes amores que los besos borran sin sabores, y la vida canta más feliz al son de esta canción Tú y yo, por fin, tú y yo, y la felicidad de ser y estar, amando sin cesar, vivir y soñar teniendo una ilusión dentro del corazón Tú y yo, tú y yo, románticos los dos, sí, sí, tú y yo, tú y yo, románticos los dos Tú y yo, tú y yo, románticos los dos, tú y yo, tú y yo, románticos los dos Tú y yo, románticos los dos, tú y yo, románticos los dos, tú y yo, románticos los dos